Corena tú, el trono de tu ser genial Quiero pagar este vago con tu amor Eterno, pasional Dime si es clavo, ¿quién es que yo sea de tu ser genial? Todos mis afectos, para mí serán La amor tan inspirada, tan feliz, la pica, la realidad Tu corazón tan canta, ya que te enamoras Seguido quiere andar, cariño tan perverso Que así traicionas, me encanto de verdad Con el silencio lloras, porque supiras Y tienes que pagar En mi mente de iluso, a tu traición Es un pelo que se quiera Me dijo que si fueran las veridades No me haces la mujer Que no reconoce el vídeo, con la creyente No pudieras comprender Que mis pobres lecciones corren por piedras A tu caso querer Y la palata, mujer ¡Bandolera! 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 Oye, apagarás tu dedo Por tu manzo quiere Paso y triste no es tu vida Por tu manzo quiere Ya te quiero volver a ver Por tu manzo quiere Que tú, que tú, que tú Acabarás perdida Por tu manzo quiere Paso y triste no es tu vida Por tu manzo quiere Has jugado con mi cariño Por tu manzo quiere Yo que tanto te quería Por tu manzo quiere Y tu dormir nada sentía Por tu manzo quiere Y tu dormir nada sentía Y tu dormir nada sentía ¡Gracias!